La Federación de Gold de Madrid y Besavia han llegado a un acuerdo que es muy favorable para los federados madrileños y tenemos la oportunidad de que Carlos Gómez, que es su director gerente, nos explique justamente en qué nos beneficia a todos los federados este acuerdo. Carlos, ¿cuál es el principal motivo del acuerdo que generamos para el beneficio para los federados? Bueno, primero muchas gracias por teneros aquí, por habernos invitado y por haber participado en esta iniciativa que se trata de una iniciativa pionera ahora mismo en los seguros de salud y en concreto ahora uno específico que hemos hecho y adaptado a las necesidades de los federados de la Federación Madrileña de Golf y que consta de lo siguiente. Es un seguro de salud que se ha diseñado específicamente para necesidades familiares, es decir, es un seguro de salud para familias que está suscrito con nueva mutua sanitaria, que es la aseguradora de gran parte de los abogados, que tiene 50 años de historia y actualmente nos ha dado la posibilidad de poder confeccionar este producto y además acercarnos a un colectivo muy afín como es la federación. Y muy afín, lo comentamos, porque nosotros promovemos todo lo que es la vida saludable y además las condiciones del seguro van a ser posibles precisamente por eso, por la afinidad que tenemos con este público. Para empezar, es una tarifa única para todos los miembros de la familia y con ventajas muy específicas para los federados y muy convenientes y además muy favorables para todos los federados de golf de la federación. Así es, es el primer producto de seguros de salud, de seguros médicos, que sale con una prima familiar a partir de 117 euros y después que se va, de alguna forma, reduciendo, haciendo más económica en la medida en la que la familia crece, en la que tiene más miembros. Y en concreto, pues para la federación hay una serie de ventajas además y de características que hemos puesto muy concretas. La primera es que durante dos años no va a tener subida esta prima, se va a mantener la misma prima y después las subidas siguientes serán siempre teniendo en cuenta todo el colectivo de la federación, que es un tema muy importante y la verdad es que muy beneficioso. La segunda es que vamos a tener una serie de planes de salud que están asentados sobre temas de nutrición, de dermatología, temas de alergias y temas también de actividad para nutrición, etcétera, que se irán poniendo a disposición de los federados durante todo el año. Y después una tercera también muy relevante que es que vamos a tener un gestor personal de salud para los federados, con lo cual todas las dudas que podamos tener de a qué centros asistir, qué especialidades a las que tengo que acudir cuando tengo una dolencia o tengo alguna duda, pues también va a estar a disposición de los federados. Bueno, y todo eso con el asesoramiento y la gestión de PESAVIA. Toda la información en la web de la Federación de Gol de Madrid.